Y vamos a ver y comprobar en este video tutoriales las actualizaciones en este equipo no compatible con Windows 11 Hola que tal amigos y amigas de YouTube como estamos sean bienvenido a este canal gracias por darle click y ver este video Para este video tutoriales vamos a ver como actualizar o recibir actualizaciones mediante Windows Update en máquinas o equipos no compatibles con Windows 11 En este momento tengo instalado Windows 11 en mi máquina no compatible que estoy utilizando en este momento Así que la primera actualización o compilación llegó el día de hoy Vamos a ver y comprobar con ejemplos si podemos actualizar o recibir actualizaciones en este momento Ok, quédate conmigo y vamos al video Lo que vamos a hacer aquí es ir en configuración dando click en icono de Windows Inicio y buscamos configuración que tenemos anclado o en acceso directo O también podemos presionar Windows más y vamos en la parte izquierda en el último menú donde dice Windows Update Buscar o reanudar actualizaciones En este caso me aparece reanudar actualizaciones Damos click y vamos a ver y comprobar en este video tutoriales las actualizaciones en este equipo no compatible con Windows 11 Cuando reanudamos o buscamos actualizaciones manualmente empezará a descargar las herramientas o aplicaciones seguridad que está pendiente Y esperamos unos momentos Esto va a tardar dependiendo la velocidad de su red de internet En este momento se está descargando la herramienta de eliminación de software Se está instalando, aquí vemos que está en 0% Y también vemos que actualización acumulativa para Windows 11 Para sistema basado en X64 Esto sería como una nueva compilación Y también las actualizaciones acumulativas de Net Framework 3.5 y 4.8 para Windows 11 Aquí vemos que se está descargando normalmente como cualquier equipos compatibles con Windows 11 En este momento las actualizaciones acumulativas para Windows 11 se está instalando a 4% Como recomendación debemos tener nuestro equipo o nuestro PC conectado a la toma corriente Y esperar el proceso de instalación Lo que ya se descargó se instaló automáticamente Una vez cuando se termine la descarga de la nueva compilación para Windows 11 Entonces en este caso aquí aparecerá donde dice reiniciar ahora Ok, en este caso voy a dar en reiniciar ahora Y lo estaré grabando desde mi celular Y vamos a ver que pasará en este actualizaciones Ok, damos clic en reiniciar ahora Ok, y aparecerán las actualizaciones en curso En donde nosotros tenemos que esperar a que llegue al 100% Debemos mantener nuestro equipo enchufado o conectado a la toma corriente Para que el equipo no se apague y el proceso termine correctamente Ok ¡Gracias por ver el video! Como vemos, se acaba de terminar lo que es las actualizaciones Así que voy a conectar mi micrófono y grabar desde la pantalla desde mi laptop y vamos a ver la diferencia Bueno amigos y amigas, ya estamos dentro de la pantalla de mi PC o de Windows 11 Así que vamos a ver qué diferencia y las novedades de las actualizaciones Ok, vamos a ver, damos clic en el icono de Windows y buscamos configuración Vamos en Windows UPST, a la mano izquierda lateral Damos clic en Windows UPST, todo está actualizado, última comprobación hoy a la 19.48 Ok, vamos donde dice sistema Y vamos en la parte de abajo donde dice acerca de Aquí vemos la versión del sistema operativo 22.258 Ok, anteriormente o hace unos minutos la compilación era 22.194 Así que amigos y amigas, vimos que las actualizaciones funcionó correctamente Sin ningún error en una máquina no compatible Que no cumple con ningún requisitos de Windows 11 Ok, se actualizó correctamente, pudimos recibir actualizaciones e instalar Ok, cuando buscamos actualizaciones debemos de esperar a que se instale automáticamente Y una vez cuando se descargue todas las actualizaciones aparecerá el botón que donde va a decir reiniciar ahora Ok, y entonces damos en reiniciar ahora y automáticamente empezará a instalar nuevas compilaciones Ok, y como recomendación debemos de tener nuestro equipo enchufado o conectado a la toma corriente Y entonces debemos de esperar a que termine las actualizaciones No tenemos que hacer nada, ok Todo está actualizado y comprobado en esta máquina no compatible para Windows 11 Ok, así que pudimos actualizar sin ningún problema a la nueva compilación que es 22.258 Amigos y amigas, solamente una cosa, me agradezca con suscribirte, dale like, comente, comparte este video Gracias por comentar y por suscribirte en este canal Y nos vemos en el próximo video, vlogs y video tutoriales